Porque tú y yo somos cumbia Fabián Andrés Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me plantee siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo, a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido, nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Te di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas y yo me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Si tú te vas Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo desde invierno es solo primavera Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Y si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Como es de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire, siento que respiro Mientes también Que me sabes verdad Todo lo que me das Yo te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que de amor llegas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Y aunque todo es de papel Mientes lo sé Y ya